y ahora si el proximo video reaccion reaccionando o lo que sea bueno siempre hago los intentos y espero que les guste esta seccion al canal y que bueno tengamos buenos resultados y espero grabar de noche y no de dia porque ahi me veo como con cabeza de un besito mia para todos chao chao nada si el stream todavia no termina nada que ver no hola y vamos con el ending y vamos con el ending va a cantar tutururu tutururu bueno ya vamos a proseguir en donde nos quedamos bueno con las a ver a ver